qué tal amigos de el salvador fan club soy carlos vides bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal ahora también hablamos de selección nacional y es que ha pasado algo que de verdad consideramos no sé si llamarle insólito gracioso no sé realmente cómo calificarlo el hecho es que no va a viajar denis pineda jugador del chalatenango al amistoso contra guatemala y la razón es que por decisión personal denis ha decidido no vacunarse contra kobe 19 así que obviamente esto le impide viajar fuera del país debido a los protocolos de bioseguridad que hay en viajes aéreos y es algo que lamentablemente pineda no se lo informó a la federación cuando se incorporó a la convocatoria de hugo pérez esto nos lo ha confirmado el director de selecciones nacionales diego enríquez lo que nos llama la atención también es que este martes después de entrenar pues denis pineda habló con los medios y no dijo nada al respecto acá las declaraciones de pineda no yo siempre le he dicho que contento de estar en la selección creo que ha sido resultado del trabajo que se ha hecho en chalate y y el esfuerzo realizado ya y creo que va a ser una linda convocatoria porque marca mi regreso que consideras que ha crecido que ha sido evolucionando en tu juego para estar de nuevo en la selección nacional no yo lo que creo que necesitaba jugar llegué a chalate se me da la oportunidad y bueno como te digo hoy aquí está el resultado me integro de nuevo a la selección y esperando hacer las cosas bien o con guatemala he tenido la oportunidad de verlo contra el cubano el último partido que hice creo que como decís una selección que viene creciendo ahora con este nuevo entrenador creo que va a plantear una idea diferente pero nosotros hay que enfocar en nosotros creo que el profe va a escoger sus 11 guerreros para para ir a sacar el resultado que nos dé la felicidad para cuando regresemos jugador que viene sabe la responsabilidad que tiene porque se vienen se vienen partidos importantes partidos en que todo el mundo quiere estar como decir la competencia es sana y creo que debe mantenerse así para que tanto la selección como un jugador siga creciendo bueno también una última parte se mencionaba de la posibilidad de jugar contra uruguay en medio de la liga de naciones que te parece a vos como futbolista como seleccionado nacional que se pueda jugar contra un rival mundialista si la verdad que ilusiona no ilusiona porque uno siempre quiere enfrentar a los mejores y creo que va a ser un partido muy importante de concretarse nosotros estamos enfocados ahorita en los entrenos después van a venir los partidos uno por uno y intentar hacer las cosas bien como te digo seguir mejorando como individual tanto como grupo bueno como vemos dennis para nada habló del tema de las vacunas bueno es algo personal pero que me imagino él sabía que al final podía impactar en que él pudiera viajar o no así que este es el panorama no viaja denis pineda para el partido contra guatemala qué opinas de lo que ha pasado esperamos tus comentarios suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo no 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 no